Increíble encontrarnos aquí, ¿no? Hace rato que no nos veíamos Verte para mí es un castigo A veces te pienso y no te olvido Los polvos más chingados de mi vida fueron contigo Sé que los todos son conmigo Quiero darte la noche que no vas a olvidar Como la de esa pena en el hotel Ya no paramos de chingar Tú y yo de luna también La noche que no vas a olvidar Como la de esa pena en el hotel Ya no paramos de chingar Tú y yo de luna también Mi amor, de ti tengo sed Vámonos aparte pa' darte placer La cáliz en tu piel Quiero verte, bebé Como ves, como ves Quiero darte la noche que no vas a olvidar Como la de esa pena en el hotel Ya no paramos de chingar Tú y yo de luna también Tú y yo de luna también La noche que no vas a olvidar Como la de esa pena en el hotel Ya no paramos de chingar Tú y yo de luna también Quiero verte para mí Para mí es un castigo A veces te pienso y no te olvido Los polvos más chingas de mi vida Fueron contigo Sé que los tuyos son conmigo Quiero darte una noche que no vas a olvidar Como la de esa pena en el hotel Ya no paramos de chingar Tú y yo de luna también La noche que no vas a olvidar Como la de esa pena en el hotel Ya no paramos de chingar Tú y yo de luna también No paramos de chingar Como la de esa pena en el hotel Como la de esa pena en el hotel King Records Gracias Gracias